Bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Wars Jedi Fallen Order, continuamos con la historia de Kal, con la historia de Jerome Valeska, es que es el mismo actor que el Joker de Gotham tío, es que no se puede hacer otra cosa, ah que se puede modificar al este y todo tú, osea no te lo pierdas, me lo voy a poner así, la mantis que es la nave, es que tengo la edición deluxe, osea que lo que yo pensaba que iba a dar contenido premium, lo veis, lo vamos a dejar en rojo, lo que yo no sé, es porque no tengo ropa de este tío, supongo que es que aún no se ha desbloqueado cualquier movida, ¿no? Vale, osea aquí hay un montón de datos, que vamos, guía táctica, personalización, habilidades, vale, Ah, pero que estamos aún aquí, eh, osea que aún ni siquiera hemos saltado ni nada. Estás aprendiendo a las fuerzas de nuevo. ¿Cómo puedes decir eso? Porque sé lo que significa vivir sin la humanidad. Ok, sigo intentando. Vale. Hablaremos después. Ok. ¿Va a ir? ¡Bueno! Me la odio estar por así. Aquí estamos nosotros, ¿no? En Bocano. ¿Tenemos cefo? Por cierto, como gano, hemos explorado el 62% del planeta, tenemos Cepho y tenemos Datomur, el objetivo está en Cepho, así es que creo que es a donde vamos a ir. Hoy, nuestro gran militar es dedicado a enforcer las leyes del Empire, ayudando a nadie que busca destruir nuestra harmonia galáctica. ¿Has escuchado eso, Garbage? No, 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 no. As long as the Emperor keeps the right people happy, it will never stop. That's why we need the Jedi. Then we better get this holo thing fast. Sit down, kid, it's time to land. Look of a storm brewing down there. This might not be the best time to land. Eh, algo extraño. Estas ventas están interferiendo con nuestros calms. Hey, Cordova mencionó algo sobre la paz en el eye de la tormenta. Bueno, puedo simplemente hacer un settlement en el medio de esto. Entonces tenemos que llegar ahí. ¿Copí eso? Oh... Un poco de bombas no va a matar ya, chico. Unless el wind picks up. ¿Puedes decirle a ese botón de bombas para mantener la opinión de sí mismo? Estoy seguro que todo está bajo control. Si está bajo control, es solo un poco difícil. Ok, hold on, hold on, hold on. Perfecto. No, no, no. No, 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 no. Ah, pero todavía tengo mucha fuerza en la interrupción a las comas. Esa hará un momento para volver a suplante. Sí, voy a buscar сдad de Córdoba en los que están en el mismo tiempo. Vale. Muy bien, voy a estar en contacto cuando se pierda esto. Cal, aquí. Tú hiciste un buen trabajo en Pagano. Puedo ver. Puedo ver que tú has estado pasando mucho. No, no es fácil. Pero pienso de los que creyeron en mí en un momento. Si me daba en mí, me daba en ellos. Estoy seguro que tienes algunos de esos. Prof. Un amigo de Braco. Él me sacrificó para que yo pueda vivir. Él creció en ti. Mucha gente dependa de ti, incluso si aún no lo conoce. Keep going, Cal. Para Prof. Para todos. ¿Qué es esto? Bueno, he estado un poco ocupado llevándote a ti alrededor de la galaxia. Pero, sabes, me podrías pagar con algunas semillas. Pensaba que te odiabas a la naturaleza. Cuando está ahí, seguro. Pero cuando está detrás de una caja de barro y barro, eso es la perfección. Bien. Voy a ver si puedo encontrar alguna. Joder, pues sí que hay coleccionables, ¿no? Ahora también semillas para el señor. Pues si está con tormenta, yo opino que podríamos ponernos la ropa, ¿no? Ya que está con tormenta y tal. A ver, esta está aquí, ¿eh? Buena guerra. Oh, lo hicimos, lo hicimos. Espero que no estés hurtado. ¿Qué estás mirando? ¿De dónde estás hablando? Ah, solo mi barco. El Manis. Buen nombre, ¿verdad? Intimidante. Me mola la Manis. Pero, ¿qué sabes? Probablemente nunca has flotado en el barco. Tal vez te enseñaré un día. Cuando estás terminado con tus cosas de Jedi. Te daré un descuento, dice. Es peligroso estar en la corrida, ¿eh? Lo estás diciendo. ¿Te perdiste a alguien? Su nombre es Prof. He traído su vida para mí. Suena como un hombre fuerte y fuerte. No es tan distinto de mí. Él es. Desde el día en el que estuve en Bracca, él ha mirado por mí. Nunca he confundido. ¿Nunca he confundido? ¿Nunca he confundido? ¿En ese barco? Solo espero que no lo hiciera por nada. Nunca lo hicieron, niño. Nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. ¿Algo que podemos usar? Nuevo aspecto para... Ah, no. Mira. Nuevo aspecto para... No, pero no me gusta. Lo dejamos en rojo. No puedo abrirlo. No puedo abrirlo. Vale. Está bloqueado por el otro lado. O sea que... Esa va a ser como... Por donde vamos a venir. No puedo abrirlo. Está bloqueado por el otro lado. O sea que... Esa va a ser como... Por donde vamos a venir. Hmm... Hangar en ruinas. Buen trabajo. Vuelve aquí. ¿Qué es? Nuevo poncho adquirido. Oh... Bueno, pero me gusta más de momento el que llevamos. Porque el otro es como de... El otro es como de tela. Este es como de cuero. Vale. Vale. Joder, eh. Cuando se está oscuro se está... Ojo. Hay peña. Hay gente. Vale. Bueno, o sea. Por aquí no es. Por aquí solo había... El coleccionable. Tiene que ser por fuera entonces. Guau, tú. El coleccionable. El coleccionable. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! Y tiene otro, ¿eh? ¿Y abajo no hay nada? Abajo está por si te caes, ¿no? Vale, esta era la puerta que estaba cerrada por detrás. No hay nada en este planeta. Intruder below. I copy you. Shouldn't move. Don't let up. Focus on his guard. Keep your distance and fire. Lay down, suppress the fire. Open fire. Yeah, okay. Vale, flip out. Can I get some aid? Need a stem? No, 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 no. No, no, no. This is where you are. Are you sure? I am sure we'll beat you. Stop. Get out. No. ¡Fres! ¡Vay, y vay! Le voy a liberarlos. ¡WallStar! ¡No! ¿Veis movimiento? El Jedi está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es por aquí? ¡Suscríbete al canal! ¿Me disparáis o qué? A ver, que se supone que me han dado un color... Ah, la ropa vale de abajo... ¡Vale! Una encuñadura para la espada... ¡Epa! ¡Epa! Ahí tengo los para guardar, ¿eh? Quiero ir a por los otros, pero como no deja abrir el puente... Vamos a meditar... Árbol de habilidades... Cal se impulsa hacia adelante y ataca al objetivo... Salta durante el impulso para pasar por encima del objetivo... ¡Pues ese puede ser... Ese puede ser muy interesante, ¿eh? Me voy a decantar por parar más el tiempo... Flipas... Vale... Descansamos para recuperar toda la vida... Actuos para recuperar... ...porque el rincón... ...enveje para recuperar... ...enveje ir a la vida... ...elMS... ...escríbete al canal y registrar... ...escríbete al canal... ...escríbete al canal... Y se hizo la luz. Y se hizo la luz y se hizo la luz y se hizo la luz. Y se hizo la luz y se hizo la luz y se hizo la luz. Y se hizo la luz y se hizo la luz. Y se hizo la luz y se hizo la luz. Y se hizo la luz y se hizo la luz. Y se hizo la luz y se hizo la luz. 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 Y se hizo la luz y se hizo la luz. Y se hizo la luz y se hizo la luz. Y se hizo la luz y se hizo la luz. 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 No, espérate. Está bien, ¿no? A ver. Debe ser. Por aquí abajo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Punto de villano, querido. Ahora podemos... Vale. Eso era lo que yo quería. Mira que usted me ha dado. Otra vez. ¡Ah! 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 Much better. Me ha hecho polvo, tío. ¿Qué puedo ver? Ahí, Hannah. Ahí está, Hannah. No puedo empujarlo. Vamos a meditar. Ya se subimos en el nivel que tenemos. Fuuu. Dime que no están aquí al lado los enemigos, por favor. Sí. Sí que están aquí, sí. Pero qué voy a hacer tuyo, chaval. Qué desgraciado. Pues nada, vamos a aguantar así. Yo quiero ir con toda la vida. No. 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 No sé qué. O sea, que por aquí no se puede, eh. ¿Y entonces qué? Tengo que volver para atrás. A ver. No. 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 No sé. No sé. No sé. Ahora hay que ir por ahí arriba No me aseguro Pues voy a meditar Así me recupero de vida Vale No, pues no, eh You're getting lucky You're not getting out of here alive, Jedi Your guard is pretty stolen No, baby, ready Don't open fire No, 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 no No, 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 no边 No, 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 no No, no, no Esta heladera por aquí, no, dañado, una planta, una semilla de, ah, me llego, ah, yaskinada, ah, me llego, ah, me llego, ah, me llego. Me llego, ah, me llego. Ya, me llego, ah, me llego. Yo le llego... ¡Gracias! Ah, por la mitad. En acuerdo con el emperor, hemos ocupado Zepho, distribuyendo sus habitantes. Este planeta ha fallido a ganar significante datos o reliquios para Project Augur. Suas ventas electromagnéticas han rendido la bulk de nuestras tecnologías sin importancia. Mientras tanto, más stormtroopers perdonan sus vidas a los peligrosos. No podrán cumplir nuestra dirección aquí. Es mi recomendación que desmanezamos el proyecto y dejemos un posto de token para mantener los scavengers a nuestra tecnología. ¡Suscríbete al canal de la campanita! ¡Pobrecillos! No han conseguido... Ahora nosotros sí que lo conseguiremos. Claro, lo que no han conseguido de ellos lo conseguiremos nosotros. Ya que somos Jedi. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Esto es moviendo! ¡Vámonos! ¡Si! ¡A quien le de una asaltad! Menudo bukake Menudo bukake Eso es un bukake ¿Es lo que me han hecho? Mare megua Mare megua tú Mare megua Que bestias tu Ahora cuidado No te lo tires a los pies Esto ya lo habemos visto So fast He's got quick blocks Get up there We'll get you for that Take this I'm glad you were a Jedi Man Escanea, escanea Vamos a volver Atrás un momento Lo bueno es que estarán los enemigos Ahora Porque Sería bueno Sería bueno Gastar el punto de habilidad Ahora Ya que atrás tenemos Lo de meditar Claro Mora Vale Vale Claro puede ejecutar otros ataques poderosos Tras un tajo Superior Uh Se ¿Qué pasa? Ah Son dos puntos Ay Que desgraciados Vale Pues nada Vamos a coger el de la defensa 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 ¡Epa! ¡Madre mía! ¡He volado, tú! ¿Qué he hecho? ¡Ah! Que había que ir por arriba ¡Wow! ¡Qué mareo esto! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado! ¡Wow! Creo que estoy en la mierda, eh Vamos a volver para atrás ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ey! ¡Flipado! Una aventura para Mantis. Ah, no he llegado, tío. ¿No la ves? Vaca, este K se quita en vida, eh. Poca broma, tú. No, no veo nada. Ah, que lo tengo. No tenía poder de la fuerza, tío. ¡Ay, Dios! Esto va hasta que te adaptes. Es que aquí, en este túnel, la cámara está bastante loca, eh. Ahora el problema es que están otra vez estos tíos, ¿no? No, nada. Ahora están otra vez estos tíos. ¿Cómo me puedes dar, tío? No, no, no. No, no. No, no. ¡No, no! ¡No! Tanto que no es el tiempo de la fuerza. Tienes tiempo para la fuerza. ¡Vamos! Medio medio. Me gusta y a la vez no. Este es el desgraciado. Que me lo había quitado. Vale. Es que aquí, tío, las cámaras están jodidas, ¿eh? Bueno, esos túneles así tan pequeños. No puedes pasar de momento. No puedes pasar de momento. Hay un estrés en adelante. Hay algo que se desplazó el equipamiento del Empire. Puedo sentirme algo que me sacó ahí. Y por encima de la puerta. Seguidlo. Dejad que la fuerza te desplazó. vamos a descansar lo primero para recuperar la vida ya que delante tenemos los enemigos sí o sí y ya está podemos pillar este pero prefiero el de la espada pero vamos así que lo dejamos por aquí mañana tocará llegar al ojo de la tormenta así que espero que os esté volando este Star Wars Jedi's Fallen Order dejar un buen like apoyar series como esta para que sigamos para que siga trayéndolas no y nos vemos mañana con más Star Wars